Gracias mi querido Juanra, así es, vamos a hablar de la vanidad, ese pecado capital, ese pecado que en el abogado del diablo dijo que era su favorito, Al Pacino, mi querido amigo, la vanidad. Frank, ¿cómo estás Frank? Muy bien. Adria, ¿qué tal? Uno de esos temas que tenemos, una pequeña línea del respeto en donde es bueno, pero también puede afectar, creo yo. Exactamente, bueno, la vanidad definitivamente es el pecado. Es un pecado capital. Ah, es un pecado capital, exacto, pero ¿qué es psicológicamente, religiosamente, psicológicamente? Es un estado emocional de seguridad, de una placentera seguridad que se tiene ante el reconocimiento de terceras personas, es decir, obligatoriamente para que exista la vanidad debe haber el reconocimiento de terceras personas, obligatoriamente. Ahora, ese reconocimiento de terceras personas, ¿sobre qué cosa? Porque existe una vanidad, la clásica, la que todo mundo conoce, es la vanidad física, la vanidad estética, donde el individuo pues se arregla muy bien, es estético y entonces recibe el reconocimiento de terceras personas y siente esta sensación. Ese narcisismo, digamos. Diferente, bueno, el narcisismo es sobre sí mismo, no necesita terceras personas, pero la vanidad, sí, obligatoriamente, si no hay terceras personas. Exacto. Un reconocimiento externo no funciona. No, no funciona. Entonces, esta vanidad que me hace sentir esa sensación de seguridad placentera se convierte en una de las broncas o problemas más graves que puede tener un ser humano psicológicamente. ¿Por qué? Porque pierde completamente su estabilidad al convertirse en un ser totalmente dependiente. Vive de lo de afuera. Exactamente. Vive totalmente del reconocimiento externo de terceras personas y entonces está totalmente relacionada psicológicamente la vanidad con la inseguridad del individuo, ¿sabías? ¿Por qué? Porque para una persona vanidosa no hay perfección que alcance, no hay, no tiene fondo, es un barril sin fondo. Entonces, todo el tiempo en la vanidad, buscando el reconocimiento, se emite un autojuicio de perfección, donde entonces mi nariz, aunque esté bien, le voy a ver defectos y voy a pensar que ese defecto que yo veo se lo ve todo el mundo. Todo el mundo. Y voy a perder el reconocimiento de la gente. Al perder el reconocimiento de la gente, ¿qué va a suceder? Que yo necesito operarme la nariz para corregir ese pequeño detalle que todo el mundo está viendo, que creo, creo que todo el mundo está viendo, pero nada más lo estoy viendo yo. Y hay un autorrechazo. Entonces, el problema de la vanidad va a gestar los más altos niveles de inseguridad humana. E insatisfacción. E insatisfacción, perfecto. ¿A dónde nos puede llevar este problema, Martín? Porque cuando no tienes, digo, no nada más es una cirugía, sino emocionalmente te puede acabar contigo. Totalmente. Porque donde alguien no te diga qué guapo, qué guapa, o qué bonito, te queda ese vestido, te rompe. Totalmente, porque, y bien lo dices, porque entonces se genera la brutal y más profunda dependencia del reconocimiento ajeno. Y cuando tenemos la más brutal dependencia, ¿a dónde nos puede llevar? Como Adria pregunta, nos puede llevar a problemas muy fuertes, pero muy fuertes de obsesión sobre el físico. Una insuficiencia muy fuerte, ¿no? Sí, y esta obsesión, fíjate, ¿a dónde nos puede llevar? A problemas de bulimia, a problemas de anorexia, a problemas de un autorrechazo que te somete en una depresión profunda, a no entender exactamente dónde está tu satisfacción. Entonces, la vanidad como el primer elemento de dependencia externa que gesta esta dependencia y esta inseguridad, porque entonces, repito una vez más y conectamos, el autojuicio va a ser exagerado. Pero cuidado, porque no nada más hay vanidad física. Fíjate que el cerebro es tan hábil que quien al final de cuentas se da cuenta que no va a poder soportar una vanidad desde su físico, entonces busca la manera de soportarla. Exacto. Y entonces se va a la vanidad intelectual, por ejemplo. Y entonces aparecen o surgen los intelectuales. Los abelotodos. Los abelotodos que emiten un juicio y una crítica muy poderosa a todos los que cuidan su físico, diciendo y argumentando que lo único que importa es el intelecto y las ideas. Pero también tenemos otra forma de vanidad que es sobre el arte, en los artistas. La expresión. La expresión artística. Y entonces ahí tenemos una vanidad sobre arte, vanidad sobre intelecto, vanidad sobre el físico y todo mundo más o menos se defiende, pero ¿qué creen? Que todos cojean del mismo pie. Todos somos dependientes de algo de afuera. Exactamente. Entonces la manera de corregir esto, la manera de corregirlo es que cada uno de ustedes debe estar súper pendiente de cómo sus emociones placenteras, o sea, emociones de alegría, emociones de seguridad, emociones de tranquilidad, de regocijo, están siendo dependientes y soportadas en, como decía Adria, un reconocimiento externo donde alguien te dice, qué bien te ves hoy y te hicieron el día, pero si te dicen qué mal te ves hoy, te destrozan emocionalmente. No puedes ni salir, te regresas a tu casa o... Ahora soluciones. Exactamente. Soluciones, mi querido Martín, cómo jugar con esa delgada línea que dijimos al principio entre lo sano de la vanidad, lo sano del orgullo, de tu postura. Tenemos un problema, tenemos un problema, la vanidad no tiene un solo gramo de salud, no tiene nada sano. Hay que olvidarnos. Total y absolutamente, porque acuérdate que es reconocimiento externo. Cuidado, nada tiene que ver con que tú en un estado de alegría o en un estado de alegría te arregles y te vistes bien porque te gusta. Ajá, y por una parte del cerebro que reconoce una cosa que se llaman emociones estéticas. Esto quiere decir que tú vas a responder con alegría cuando tú te veas bien ante un espejo. Entonces tú te ves bien, tú te arreglas, te ves bonita, entonces en ese momento hay una alegría, te estás dando una alegría. Pero entonces en esto lo positivo es cuando existe esto que dices Martín, es cuando dices me veo bien porque me quiero ver bien, no porque me va a ver el vecino, el que pasa en el coche, el novio. Y te puedes poner lo que quieras, lo que sea, aunque tú cuentes con que no va a haber reconocimiento externo, pero si a ti te hace feliz. Exacto. Es lo importante, ahí sí es positivo. Y es positivo. Y además, bueno, les quiero comentar algo interesante porque el gobierno pone en marcha algunos programas interesantes. Por ejemplo, a través de la dirección que se da de salud, mental y adicciones, la Secretaría de Salud del Distrito Federal pone en marcha el programa de salud mental que lleva a cabo medidas de prevención y promoción, así como la detección de problemas psicosociales en los cuales puede intervenirse oportunamente. Así es que acérquese a las autoridades correspondientes y vea usted todo el apoyo que está dando el gobierno del Distrito Federal en materia de salud mental. Perfecto. Y de manera particular, observa, porque cuando te distraes entras a la vanidad. Exactamente. De afuera para adentro, luego, luego. Exactamente. Muchísimas gracias, Martín. Mañana hablamos del orgullo. Perfecto, orgullo. Van a ver la diferencia. No, no es bueno. Pero mañana lo vemos. En ninguna medida. Mañana vemos.